¡Hola! Vamos a preparar una paella. Ingredientes. Ingredientes. Gamba, cilia fresca, tomate, pimiento verde, champiñones, pimiento rojo, guisantes y ajo. aceite de oliva, pimiento especias, preparado paella y arroz bomba. ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¿Vale? ¿Ahora? Hecha la cebola. Añade el agua. Añade el sal y los condizandes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando el agua está caliente, añade el arroz. Para acá el fuego y reposar cinco minutos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pien.